¿Tiene un plan C con la reforma electoral? Hay un plan C que no estén pensando que ya se terminó todo pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación ni un voto a los conservadores sí a la transformación ese es el plan C ese ya lo aplicamos en el 18 fue el pueblo el que dijo basta y se inició la transformación acabar con la corrupción que es el principal problema del país y hemos avanzado muchísimo así y